La salud cubana en tiempos de coronavirus es el leitmotiv de la exposición personal de humor gráfico que se exhibe en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. Con creatividad y pensamiento agusado, estas caricaturas plasman realidades vividas durante la pandemia y surgen de la pluma de quien combina el quehacer médico con el arte. Desde niño yo me dedicaba, era fanático de la caricatura cubana. Yo coleccionaba las revistas cómicos, el Muñe, Pionero y me interesaba mucho por este tema de la caricatura tanto cubana como a nivel mundial. Ahí empecé a motivarme en el tema del mundo de todo lo que era la caricatura editorial, cómic y demás y trataba de imitar a los grandes caricaturistas. Es un poco difícil cuando uno es médico y jefe de un departamento dedicarse a la caricatura pero para mí la caricatura es un desestresante natural. Yo me siento a dibujar y me aíslo, me aíslo del mundo, todo el estrés baja, es indescriptible la sensación que se tiene cuando tú te pones a dibujar al que le gusta dibujar. Y entonces es una forma, es un hobby, actualmente es un hobby que ha llegado a ser una profesión sin yo quererlo, sin yo proponérmelo. Comunicar mediante el dibujo humorístico exige tiempo y cierta pericia para captar la esencia de cada situación cotidiana. La medicina en el humor tiene mucho en común, aunque parezca que no. Yo en mi medio todos los días sale una idea de que hacer como médico, sale una idea para una caricatura. Uno se relaciona con muchos pacientes, con muchas personas, escucha muchas opiniones, se enfrenta a muchas situaciones que pueden generar una idea para una caricatura. También nosotros los médicos te conocemos de promoción, y prevención en salud, esto te permite saber, adaptar, intentar hacer que tu dibujo se entienda por todo, cómo llegar a la persona, cómo llegar al individuo, al cliente, al paciente. Tres de estas obras concursan en la Bienal Internacional de Humor Gráfico Cubana de este año y exponen temáticas sociales, políticas y mensajes sobre el cuidado de la salud. Los temas que más me llaman la atención son los temas sociales. Me gusta mucho el tema social, la caricatura que tiene, que denuncia, que exhorta, que hace pensar a la persona sobre temas sociales. El otro tema que me gusta mucho es el medio ambiente. Me giro mucho por los temas del medio ambiente, todo el daño que le hacemos a nuestra planeta Tierra, todas las situaciones que se están dando con el calentamiento global y demás. Y la caricatura política, que es en lo que me he desarrollado a nivel internacional, que es uno de los que más se pide muchas veces por los medios, la caricatura política. Muchos pacientes, amigos, me preguntan si voy a dejar la medicina por la caricatura porque están viendo que he ido avanzando y creciendo en el mundo de la caricatura. Eso nunca va a pasar. Yo todos los días me levanto, estudio sobre mi especialidad, sigo al frente de mi servicio, de mi departamento, doy mis consultas. Eso no va a pasar. La medicina es el amor mío, es mi amor eterno. La caricatura es, como decir, la querida o el acompañante a ese amor eterno. Curioso como sus caricaturas es que a la par de la medicina, surja esta pasión por hacer reflexionar y reír mediante la expresión gráfica. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.